Saludo con gusto al presidente de Métrica Educativa, AC, al doctor Eduardo Backhoff-Escudero. Doctor, con el gusto de saludarlo, muy buenas tardes. Y bueno, me gustaría empezar esta charla preguntándole cuál es el principal, lo más visible que se tiene en cuanto a la austeridad, el impacto que tiene la austeridad en el sector educativo del país. Bienvenido, doctor. Hola, Gabriel. Muy buenas tardes desde Baja California. Bueno, el principal impacto es que tú no ves a la educación como una inversión, sino como un gasto que quieres recortar y que en ese sentido afecta a todos los usuarios, a todas las personas, niños y niñas que están en el sistema educativo. Probablemente uno de los temas más importantes es cómo puedes recuperarte de una catástrofe como fue la pandemia si tú recortas el gasto cuando en lugar de haberlo aumentado para poder paliar, vamos a decir, yo diría los tres grandes problemas que aquejan o que fueron resultados de la pandemia. El principio, el primero es que hubo una exerción enorme de estudiantes, es decir, la matrícula decreció y no se ve ningún proyecto que la pueda recuperar inmediatamente. El aprendizaje decrementó y tampoco se ve una estrategia que requería, por supuesto, de recursos para poderlo nivelar. Y el tercero, pues, es la infraestructura que se deterioró y que el único programa es este que se llama la escuela. La educación es nuestra, pero que es insuficiente para recuperar la infraestructura. Entonces, sin un gasto extraordinario, tú no vas a poder llegar a lo que era antes la educación. Esto que comentas, insuficiente, ¿esa podría ser la descripción de cómo está actualmente la educación en México? ¿Es insuficiente, doctor? Totalmente, mira, en materia de educación normal, o sea, los normalizan, los futuros docentes son el eje vertebral de cualquier sistema educativo. Se recortó 95% del gasto o del presupuesto en el 2021, llenando a un presupuesto ridículo que iba de 461 millones a 200... O sea, a 461 millones, perdón, en 265 escuelas normales públicas. Casi más de la mitad. O sea, esto implica una locura como darle un peso diario a cada estudiante normalista durante el año. Ya, 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 ya. Y bueno, se supone que son los formadores de las generaciones, los maestros. Ahora, esto, bueno, los recortes entiendo al presupuesto y sobre todo a las escuelas en sí, a los formadores en sí. Esto, teniendo un impacto a corto plazo, pues, lo puedo estar observando con el hecho de que no tengan buenas instalaciones, pocos, vaya, los maestros cada vez con menos plazas y demás. Y a largo plazo, ¿cuál va a ser el impacto, doctor? Porque creo que eso es, me parece, lo que no estamos viendo. El impacto que pueda llegar a tener ahorita, en este momento, estos recortes, pero con los jóvenes que se están formando, doctor. Mira, yo te voy a agregar algo a esto que tú estás diciendo, Gabriel. En el 2022 se presupuestaron un poco más de 800 mil millones de pesos al sector educativo. En lo que va del año, apenas se ha gastado alrededor del 15% de ese gasto o de ese presupuesto. Entonces, poco presupuesto y además mal gastado o a destiempo, pues, no solo puedes pensar en un futuro desastroso en ese sentido, sino que no se van a poder lograr las metas mínimas, vuelvo a repetir, de lo que antes de la pandemia teníamos. Entonces, cuando tú tienes una enfermedad, llamémoslo de esta manera, lo que tú tienes que hacer es invertir en componerte, ¿verdad? En recuperarte y eso implica recursos extraordinarios. En el caso de la educación, no solamente no se han dado recursos extraordinarios, sino que se han recortado y además se han subutilizado. El futuro, pues, es un futuro bastante negro. Eso es lo que yo puedo percibir. Es decir, que no vamos a poder nivelarnos a estar en niveles previos a la pandemia al término de ese sexenio. ¿Cuál será el nivel educativo más afectado, doctor? Porque inclusive a los presupuestos en las universidades también se les ha venido recortando y, pues, son los futuros profesionistas que están a un año, dos años de poderse egresar y formar parte de la planta laboral profesionista. Pero, ¿qué pasa con los de media superior o inclusive de educación básica? ¿Cuál considera que es el más afectado por estos recortes? Esto está bien claro, Gabriel, y es una muy buena pregunta. Mira, acabamos de hacer un estudio que nos indica que los niveles de aprendizaje con los que llegan los estudiantes a universidad no sufrieron mucha afectación. Lo que sí sufrió mucha afectación es que una gran proporción de estudiantes ya no han ingresado al nivel de educación superior. Pero los que han ingresado han ingresado con niveles similares a los que antes de la pandemia tenían, que no eran muy buenos, eso hay que decirlo. ¿Qué decir? Hay una proporción menor de estudiantes que quieren ingresar a la educación superior y esos más o menos han mantenido los aprendizajes básicos esenciales. Sin embargo, conforme tú te vas alejando de la educación superior y te vas acercando a los primeros años o grados de la educación básica, es donde tú vas a ver mayor afectación. Ya hay estudios del UNESCO que te marcan la gran cantidad de estudiantes de escolares pequeños que llegan al cuarto o quinto año de primaria después de la pandemia sin saber leer y escribir y sin tener las competencias básicas de la aritmética. Entonces, donde tú vas a encontrar mayor problema, mayor rezago educativo es en esos grados, que por supuesto no vamos a ver, los vamos a ver en este momento, pero el impacto, digamos a cuatro, cinco o seis años, los vamos a ver después cuando vayan acumulando la cantidad de rezago que tengan y lleguen a la educación media superior y después a la educación superior sin haber adquirido los conocimientos previos que te garantizan una, digamos, una escolaridad exitosa, en el mejor de las palabras. Entonces, ahorita a nivel de educación superior no se alcanza todavía a percibir ese impacto con la claridad que habíamos esperado, pero lo que sí está ya muy bien documentado es que en los niveles previos es donde va a haber un impacto mayor y eso se va a ir acumulando conforme los grados y los años vayan pasando. Oye, doctor, me llama la atención, pero de todas maneras también veníamos, venía la educación ya mal antes de la pandemia, ya veníamos arrastrando ciertas insuficiencias, regresando a esta palabra, sobre todo en esto, en comprensión lectora, comunicación y matemáticas en esos grados, ¿no? O sea, ya veníamos mal y la pandemia, pues, nos vino a meter el pie, doctor. Totalmente de acuerdo. Ya hay, vamos a decir, estimaciones de la UNESCO a nivel mundial y de algunos países, ¿verdad?, que te indican que la cantidad de estudiantes, no recuerdo exactamente, digamos, el número, pero más o menos la estimación que yo recuerdo es de que se tenían de un 50%, piensa, entre un 50% a un 60% de estudiantes que llegaban cuarto, quinto año de primaria sin saber comprender lo que leían, se ha subido entre un 70% y un 80%, lo cual, si ya estábamos mal, la pandemia, pues, nos puso en una situación peor. Entonces, tú no atender con recursos esa emergencia, pues, me parece que es no entender lo que está sucediendo y lo que va a afectar en el futuro en materia de educación, y después de desarrollo económico y democrático del país, porque vas a tener una población muy mal formada que no va a poder competir ni en el mercado interno ni en el externo. Pero qué complicación, lo que comentaba, doctor, hace un momento. Una cosa es, bueno, son los recortes y otra cosa es que el dinero o el poco dinero que queda no se gaste, no se ejerza, y eso, pues, es subejercicio y al final de cuentas luego los presupuestos ya no los vuelven a poner. La desaparición de algunos programas se ha hecho, pues, muy evidente, el de escuelas de tiempo completo, inclusive cómo se ha batallado en muchos estados de la República con el tema de los programas nacionales de inglés, los llamados PRONI, que ni siquiera contrato tienen. Veo muchos problemas también con los sectores de telebachilleratos y las telesecundarias, que ni siquiera, pues, tienen una figura jurídica, inclusive el centralizar la nómina y empezar a centralizar esta parte también, que, pues, al final de cuentas tienen sus derechos laborales los maestros, me parece que, salvo su mejor opinión, ¿en qué ha ayudado, doctor? Mira, voy a hacer un paréntesis, porque creo que lo que tú estás diciendo te voy a complementar con una declaración que hizo el maestro Gilberto Guevara Niebla cuando renunció como subsecretario. Tú debes de acordarte que él fue subsecretario de Educación Básica en los primeros años del gobierno de López Obrador. Y lo que él lo dijo y lo dijo públicamente, por eso me atrevo yo a decirlo, fue que él renunció a la subsecretaría principalmente porque todo el recurso que estaba destinado a la educación básica, que era responsable de él, lo congelaron. Y se fue a los grandes megaproyectos, a los megaproyectos de este gobierno, que todos conocemos, que son Dos Bocas y que el aeropuerto Felipe Ángeles y el tren Maya. Y él comenta que él no podía hacer absolutamente nada si no tuviera recursos para los programas y proyectos que tú estás comentando. Entonces, fue no solo el subejercicio, que además se le agrega, sino que simplemente se le quitó el recurso que tenía anteriormente para los programas que pudieran mejorar la educación. Entonces, digamos, todo este panorama, pues hace muy difícil, Gabriel, que tú puedas tener una expectativa positiva sobre los alcances que pueda tener ese gobierno en materia educativa. Pues sí, es verdaderamente complejo y yo me quedo con esta palabra insuficiente y que, por cierto, ya en muchas calificaciones ya se maneja así, insuficiente. Vaya calificación que tenemos en este rubro de la educación. Muchísimas gracias, doctor, por esta charla. Y bueno, seguimos atentos a toda esta información. Como siempre, gracias. Gabriel, un saludo a todo tu auditorio y gracias por la confianza. Gracias. ¡Gracias!